bienvenidos a la clase de los menores tengo aquí vamos a usar en esta clase los papeles vamos a tener a Juan el Bautista vamos a tener a el rey Herodes vamos a tener a Salomé y vamos a tener a la malvada reina Herodías así que vamos a empezar la clase estos papeles te pueden ayudar a comprender mejor las historias enseñar a los niños a ver los personajes de una manera distinta vamos a seguir hablando acerca de Juan el Bautista y te pregunto ¿qué personaje de la Biblia te hubiera gustado ser? aquí no me hubiera gustado ser como Juan el Bautista bueno hasta ahí no hemos visto pero vamos a ver que vamos a ver muchas cosas interesantes vamos a repasar y vamos a ver cuál fue el final de Juan el Bautista la Biblia tiene historias muy interesantes muchas personas se hacen preguntas en cuanto a quién era Juan el Bautista y por qué tuvo que ocurrirle lo que le pasó así que queremos responder esas preguntas en base a lo que tú has podido experimentar por eso vamos a estos papes que vas a tenerlos los maestros van a tener estos papes y le van a dar a los muchachos para que ellos se pongan en los lugares de los personajes que ellos piensen tú hubieras sido Juan tú que hubieras pedido si tú hubieras sido Jesús si tú hubieras sido Herodías si tú hubieras el rey Herodes porque la pregunta es la lección es bien interesante porque nos lleva a meditar y a pensar a que estamos atentos o estamos distraídos quién era Juan nosotros sabemos que Juan fue considerado por Jesús como el hombre más grande en la historia del mundo porque Juan tenía una misión su misión era anunciar que Jesús era el Hijo de Dios y tenía que bautizarlo para que el mundo viera así que por el espacio de 400 años el pueblo judío no había tenido ningún profeta el último profeta posiblemente fue Malaquías y por 400 años no habían escuchado ningún mensaje de Dios hasta que Dios se habla aparece Juan el discípulo Juan fue uno de los primeros discípulos de Jesús ¿verdad? así que Juan empieza a predicar de que que se arrepientan porque el reino de Dios se ha acercado era porque Jesús ya estaba en esta tierra y la gente tenía que reconocer que eso ahora ¿quién era él? como te digo fue uno de los uno de los primeros discípulos de Jesús porque él seguía a Jesús ¿no? ahora él era la voz que clamaba que anunciaba que venía que el reino de Dios se había acercado y que tenían que arrepentirse ahora como te dije Juan era en las lecciones anteriores Juan era un predicador atípico no era no era como los predicadores que tú vas a la iglesia y y tú te sientas y escuchas su predicación la gente iba a buscar a Juan y Juan y Juan estaba predicando en el desierto en una época cuando no había botellitas de agua no había este calefacción no había aire acondicionado no había carro la gente iba para escuchar un nuevo mensaje el pueblo había escuchado los mensajes de los sacerdotes de los levitas de los fariseos de los saduceos había de los de los erudianos habían escuchado pero esta predicación era diferente porque motivaba a la gente a un cambio un arrepentimiento y Juan anunciaba que el reino de Dios se había acercado y que el que iba a venir no era él no podía él ni siquiera podía hacer cambiarle o amarrarle los zapatos o desatarle los zapatos porque era demasiado importante así que él le decía le preguntaban tú eres el Mesías que nosotros estamos esperando y él le decía no yo soy la voz no cierto que clama en el desierto el que viene después de mí es más importante que yo así que eso es lo que él predicaba así que nosotros sabemos que Juan era diferente fue llamado a ser una persona diferente se vestía diferente con pelos de camello tenía una cinta en su lomo pero hay que aclararte como te digo que en las películas de Jesús siempre ponen a Juan como uno medio loco todo despeinado con los cabellos todos frondosos medio cochino pero no Juan Juan no cumplía esa característica era una persona muy consagrada se alimentaba de cosas naturales langostas miel silvestre quiere decir que él tenía su mente libre para poder recibir las indicaciones del Espíritu Santo cuando él estaba predicando así que Juan era diferente en su vestir diferente en su comer diferente en su predicar diferente en tratar a las personas ahora Juan predicaba al pueblo judío así que había muchos los muchos judíos que estaban lejos de Dios los fariseos mismos obedecían reglas pero no no amaban a Dios y acuérdate que el pueblo judío no esperaba amnistías tan pronto acuérdate que cuando Jesús nació en las clases anteriores el año pasado pudimos darnos cuenta de que cuando los pastores estaban en Belén no encontraron a nadie salvo un grupo de pastores que se acordaron porque vieron la estrella o sea que nadie esperaba al Mesías tenían unas ideas equivocadas acerca del Mesías pues ellos esperaban un Mesías guerrero que lo librara de los romanos y se hiciera una nación poderosa pero esa no era la función ¿no? como te dije Juan no buscaba a las personas las personas venían donde Juan venían los pariseos venían los soldados venían la gente del pueblo y Juan también empezó a tener sus propios discípulos y algunos de los discípulos fue Juan Pedro Santiago así que ellos fueron algunos de los Pedro fueron algunos de los discípulos ¿no? ahora Juan era muy real era muy era una persona que cuando predicaba él no él no decía bueno a este le voy a predicar suavecito ¿no? o a este le voy a hacer bien duro Juan predicaba como la fuerza que Dios quiere que tú prediques él sabía a la gente llamar por el pecado a los fariseos le decía generación de serpientes de víboras ustedes creen que van a cesarlo porque dicen ah ustedes yo soy el descendiente de Abraham pero mentira Dios puede hacer descendientes lo que ustedes tienen que es que obedecer a Dios así que venía ¿qué hacemos nosotros? no cobren mucho sean buenos compartan pidan perdón y arrepiéntanse de sus pecados y eso era una predicación de Juan el Bautista y no sé cuántas predicaciones una tristeza que no haya más escritos acerca de las predicaciones de Juan el Bautista o más historias de la Biblia para leerlo pero en el cielo quizás podamos saber qué era lo que él más predicaba pero Juan dice que él hacía todo eso ahora Juan tiene era primo de Jesús pero Dios no permitió que ellos se juntaran ellos nunca se habían visto así que yo creo que Juan tendría treinta y un años o treinta y dos y Jesús tenía treinta años cuando él se encontraron y entonces vio a Jesús y dijo aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Juan bautiza a Jesús cuando lo bautiza a Jesús se escucha en el cielo el Dios que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia ahora entonces Juan sabía que este era Jesús era el Mesías el Espíritu Santo se lo había dicho y había escuchado la voz de Dios ahora cuando él bautiza a Jesús y anuncia y dice este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo su trabajo de Juan termina por supuesto que Juan no se fue al retiro no comenzó a competir con Jesús él continuó predicando y anunciando el arrepentimiento pero Jesús ahora era el que llamaba más la atención y él lo aceptó y dijo es necesario que él crezca y que yo pierda mi fama y que yo vaya bajando mi fama porque en realidad él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo o sea su llamado era ser diferente a todos nos gusta sobresalir ser los primeros lugares ser los las personas brillantes en la iglesia pero a veces hay personas que Dios las pone que a ella les conviene crecer pero no hay Dios siempre usa a todas las personas y Juan fue una persona que realmente él había era grande Jesús lo considero muy grande así que él estaba Juan el Bautista comentaba predicaba acerca de que Jesús era el Mesías pero había un problema el problema que había era aquí qué pasó el problema que había con Juan era que Juan en esa época había habido un problema el problema que había existido con Juan era que el rey Herodes había fornicado el rey Herodes había fornicado que quiere decir que el rey Herodes se había buscado otra esposa y esa esposa que él se había buscado esa esposa que él se había buscado era una esposa oh mamá era una esposa terrible era una esposa realmente terrible y esa esposa esa esposa que se había buscado era Herodías que era su cuñada así que era la la esposa que él tenía y Herodías era su cuñada y Herodías tenía una hija que se llamaba Salomé era una muchacha muy hermosa dice la biblia y aparte de todo eso dice que Herodías el rey Herodes era un hombre muy débil era un rey muy débil y entonces lo que él hace lo que él hace es realmente lo que realmente él hace es que las personas era un pecado público porque cómo se podía haber casado cómo se puede haber casado con con su cuñada cómo se puede haber casado con su cuñada el rey tú te imaginas eso ahora eso era un pecado una una había había pecado contra el el séptimo mandamiento así que nosotros estamos viendo aquí que 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 juan estaba juan era entonces una persona que todo el mundo mira había visto eso que el rey se había casado con la la esposa de su hermano y eso era un escándalo y entonces los fariseos los herodianos los sanseos los sacerdotes nadie decía nada a pesar que sabía de que era un pecado pero juan no actuó así juan era una persona que él le iba hasta la puerta del palacio y le decía herodes tú has cometido un pecado estás casándote te has casado con la esposa de tu hermano y eso estás infringiendo la ley de dios y somos pueblo de dios así que herodes le tenía un afecto porque reconocía que juan no era cualquier hombre era un hombre de dios pero tristemente él lo predicaba tanto que el pueblo y especialmente Herodías sabía que si juan seguía predicando así de su pecado no es cierto él iba a ser llevado no es cierto le podían le podían quitarlo del trono del gobierno que él tenía y entonces convenció al rey herodes para que el rey herodes lo lleve a juan preso así que la foto que tú estás viendo estás viendo que a juan se lo llevan preso ahora juan estaba preso en la cárcel del rey herodes pero juan le decía predicando y él muchas veces se encontró con el rey herodes y le decía tú estás en pecado tú estás te has casado con la esposa de tu hermano y eso no le gustaba a Herodías así que Herodías tenía que hacer algo para eliminar a este hombre así que a juan lo quería eliminar así que ella sabía le siempre le molestaba con el tema a Herodes tienes que matar a ese hombre desaparece el pueblo no va a pegrear no va a sacar del reino pero juan se mantenía leal a dios ¿por qué? porque los fariseos los saduceos los herodianos los sacerdotes los levitas nadie le decía al rey que estaba en pecado juan estaba haciendo lo correcto cuando es un pecado y público un hijo de dios debe hacerlo porque tampoco Juan se paraba en la mitad del templo a decir que Herodes era un era un pecador Juan le decía a él lo que tenía que hacer ahora Herodes organizó una fiesta porque era su cumpleaños y entonces en esa fiesta había vino licores había buena comida y por supuesto la presentación de una princesa que era Salomé que era una princesa muy bonita y entonces ella comienza a bailar así que Salomé baila para el rey y para los invitados y fue tal se empezaron a embriagar por eso Dios no le gusta las fiestas donde hay vino licor bailes bailes sensuales porque yo me imagino que ella estaría bailando la danza de los siete velos moviéndose en sus cuerpos era una señora era una jovencita señorita entonces ante los ojos de los borrachos automáticamente ella estaba ahí a pesar que era el pueblo de Dios y entonces Herodes hace y quedó encantado con lo que ella le dice y entonces le dice a Salomé le dice a ella pídeme lo que tú quieras y yo te lo voy a dar todos los invitados escucharon así que hasta Herodías escuchó ese comentario y Herodías entonces el tontamente el rey había dicho esa promesa ahora qué pasaba si Herodías le pedía ser la reina él automáticamente tenía que cumplir su palabra la 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 ley la ley lo que decía el rey tenía que ser obedecida aún por el mismo así que esta mujer Herodías la llama y le dice a su hija ahora es mi oportunidad tú tienes que ayudarme para que tú te quedes de princesa y una reina y entonces le dijo el rey me ha dicho que puedo pedir lo que yo quiera ahora cualquier señorita princesa puede haber pedido una corona joyas puede haber pedido un viaje alrededor de toda de todo de todo el país pudo haber pedido casarse con el hombre que ella amaba aunque fuera un hombre pobre ella pudo haber pedido muchas cosas pudo haber pedido un palacio puede haber pedido ropa costosa tú te puedes imaginar si un rey si el presidente de los Estados Unidos te dice tú has bailado muy bien en mi fiesta pídeme lo que tú quieras y tú puedes pedir una ley puedes pedir lo que cualquier cosa así que Herodías le dijo a su madre y entonces su madre le dijo que pidiera un terrible regalo yo me imagino que esta Herodías debió de ser una mujer muy mala porque cuando lo pide era muy fría estaba por supuesto que Satanás estaba detrás de todo esto Satanás quería matar a Juan que había anunciado la muerte de Jesús y entonces le dice anda ve delante del rey y pídele que te dé la cabeza de Juan en un plato imaginas eso yo me imagino que Herodías Panomé estaba en shock la Biblia tiene historias muy extrañas y tiene historias que son reales y entonces ella va y se presenta delante del rey y le dice bueno tú bailaste estás impactado yo estoy impresionado por tu baile tu belleza tu sensualidad has bailado muy bien has bailado mejor que Shakira ¿no es cierto? porque debió haberse un baile súper baile así que le dice ¿qué quieres? y entonces le dice yo quiero la cabeza de Juan el Bautista en un plato el rey estaba ebrio el rey no estaba consciente de lo que estaba ocurriendo él no podía decir que no porque había dado su palabra él vino por eso que Dios prohíbe que los hijos de Dios se emborrachen porque cuando uno estaba los efectos del alcohol de la música y del baile automáticamente no piensa entonces él vio que supuestamente él sabía que detrás de esto estaba Ero Díaz así que manda a uno de los soldados para que decapiten le corten la cabeza a Juan así que es bien rudo ¿no es cierto? pero así murió Juan el bautista fue el soldado le cortó la cabeza y le trajo la cabeza de Juan el bautista se la trajo ella a su madre ¿verdad? fue el final de un hombre de Dios la final de una persona que había sido considerada por Jesús el hombre más grande ahora la pregunta es que se han hecho por muchas generaciones es por qué Jesús no libró a Juan Juan hubiera podido ser una gran ayuda para Pablo para los discípulos cuando él subió al cielo porque a pesar de las oraciones y del pedido de los discípulos de Juan Jesús no libertó a Juan Jesús pudo haber él tenía poder podía haber mandado ángeles para que lo libertaran a Juan pero la respuesta la encontramos en el libro el deseado de todas las gentes que dice que Dios permitió que Juan muriera porque él no estaba feliz en el mundo en el que estaba no porque no amaba a Dios porque estaba viviendo bajo el reino de un rey que era el adúltero ¿verdad? el rey era adúltero y él no estaba dispuesto a dejar a la malvada reina Herodías así que también si Dios Jesús hubiera libertado a Juan en el futuro los mártires aquellas personas que morían por ser cristianos en los circos romanos en la Santa Inquisición en los países musulmanes todos esos cristianos hubieran pedido también ser libertados como Juan él fue como Juan hubiera sido libre así que ellos fue una inspiración para ellos ver que podían morir por su fidelidad a Dios como murió Juan el Bautista mientras vivamos recuerda que nosotros estamos bajo un ataque bajo una guerra entre la fuerza del bien y la fuerza del mal la fuerza del bien están dirigidas por Jesús por Dios el Espíritu Santo y los ángeles y la fuerza del mal está por Satanás y sus ángeles pero estamos en este conflicto y en una guerra mueren personas en las guerras de Vietnam la segunda guerra mundial creo que ha sido la cantidad de muertes que han muerto más de 6 millones de judíos y 20 millones de personas así que en las guerras siempre hay muerte así que si nosotros estamos en una guerra entre el bien y el mal también es lógico que debe haber una que tiene que ver con mártires Elena de Juay dice que cuando Dios nos sacó a Juan de la cárcel para que los cristianos que iban a ser mártires que iban a morir por Jesús realmente tuvieran no cierto pasaban la misma la misma experiencia de la muerte Elena de Juay vio en la santa ciudad un grupo de personas niños que corrían y en sus túnicas blancas en el borde tenían color rojo y preguntó ella qué significaba y le dijeron que eran los mártires aquellos que habían muerto por Jesús así que eso fue el final de Juan el Bautista por supuesto que hay algunas teorías de algunas personas que dicen que Jesús cuando resucitó se llevó a Juan el Bautista porque dice que Herodes cuando se encuentra con Jesús él ve que la cabeza de Juan el Bautista sale de su palacio es probable que Jesús Juan haya sido llevado al cielo cuando Jesús resucita y se lleva a las personas que estaban muertas y que eso es una esperanza no cierto que tenemos pero Juan tiene un lugar en el cielo verdad y cuando y si no fue resucitó en ese momento cuando Jesús venga por segunda vez lo va a poder llevar al cielo la historia de Juan es impactante es una historia de fe él aceptó el llamado de ser diferente lo educaron diferente comía diferente se vestía diferente predicaba diferente llamaba la atención diferente actuaba diferente estaba dispuesto a que otros a que Jesús tuviera su fama y él bajara y él cumplió su misión aunque le tocó vivir en un momento duro porque muchos del pueblo de Israel no lo aceptaban ni a Juan ni a Jesús él sabía llamar al pecado por su nombre le dijo Herodes tú estás en pecado tú te has casado con la esposa de tu hermano así que Herodes tuvo que lo metió a la cárcel y tristemente en la cárcel Herodías se encargó de matarlo la Biblia no tiene no todas las historias en la Biblia terminan con un final feliz creo que muy poca de las historias felices de los personajes porque Pablo Juan José Abraham Adán tuvieron que morir porque ese no es nuestro reino estamos en una batalla y si tú sabes triunfante como un soldado de Dios Jesús te va a llevar al cielo cuando venga por segunda vez y allí vamos a poder vivir en la eternidad así que como les digo la historia de Juan el Bautista es una historia muy impactante todo es una historia muy conocida y los primeros cristianos cuando estaban en las cárceles en los coliseos romanos cuando veían los leones cuando eran quemados en las hogueras en la Santa Inquisición ellos recordaban el misma la mismo sentimientos que tenía Juan Juan fue su inspiración de esas personas porque se mantenían leales a Dios y morían y espera esperando la venida de Jesús cuando él venía y podía resucitarnos y llevarnos al cielo que Dios nos ayude en esa lección a meditar si eres hijo de Dios tienes que aprender que puede ser que tú mueras por defender la verdad Juan lo aceptó porque me imagino que cuando Juan vio al soldado con la espada él se imaginó que lo iban a matar él pudo haber gritado pudo haber peleado pero simplemente él aceptó que ya su trabajo había sido hecho y que ahora él iba a descansar hasta la porque él sabía que Jesús estaba y él dijo porque Jesús ha de regresar y él conocía que Jesús iba a regresar así que Juan descansa y es que la teoría no es correcta Juan está descansando hasta la venida de Jesús pero si Jesús resucitó a los a ese grupo de personas en los sepulcros cuando resucita es posible que se llevara Juan al cielo pero no lo sabemos no lo podemos confirmar pero es una teoría que a mí me impactó bastante porque Herodes le dice cuando Jesús es sentenciado a muerte él dice yo vi la cabeza de Juan que estaba reuniéndose con su cuerpo y entonces reconocía que algo así estaba ocurriendo para mí es una historia que me impacta porque la vida de Juan es una vida que a mí personalmente me impacta mucho pero que nosotros podemos sacar grandes lecciones o sea no esperes nunca que tu vida termine con un final feliz en este mundo lleno de pecado hemos visto muchas personas morir con COVID personas que han sido pastores esposas de pastores médicos misioneros gente que predicaba de Jesús porque tuvieron que morir así pero murieron así porque se mantuvieron leales a Dios como lo fue Juan hay respuestas que tenemos que tomar la de las historias de la vida así que si alguna vez a ti te llevan por guardar el sábado por ser leal a Dios a una cárcel y te condenan a muerte acuérdate de la historia de Juan que él aceptó eso porque se mantenía leal a Dios porque Jesús era su mejor amigo que Dios nos ayude y nos podemos ver la próxima semana bye